Por ti me casaré Es evidente Y contigo claro está Me casaré Por ti me casaré Por tu carácter Que me gusta este amor Y no sé por qué Y eso me da más miedo Que me encuentras Porque casarse es una divinanza Por ti me casaré Por tu sonrisa Porque estás casi tan loca Como... Hola abuelitas Queremos que ese día tan importante Estén con nosotros Primero de agosto de 2015 Abuelita Lola De corazón quiero que este día tan importante Para nosotros Tú que estés ahí presente Porque vamos a unirnos En matrimonio Bajo la bendición de nuestro Dios Y esperamos contar contigo ese día También queremos contar con la presencia de Mamá Mamá Sabes que te adoro con todo mi corazón Quiero que ese día tan importante Estés tú ahí Recuerda En Hacienda Tavis A las 8 de la mañana No faltes Tampoco se puede quedar por fuera Sarita Señora Sara Usted sabe que la queremos mucho Usted también ha sido testigo De todo este proceso Que Karen y yo llevamos Ya son 8 años Que vamos a cumplir Y qué más bendición para nosotros Que compartir con toda nuestra familia Que usted no puede faltar La verdad es que Las esperamos a todas Y a todas las queremos mucho Sarita Te quiero con todo mi corazón Y tú sabes que eres mi abuela Te amo mucho Y espero contar contigo ese día